Ok, una cosa que estaba por aquí Estoy ya pendiente Que lo hice mientras estaba reiniciando el equipo Era la modificación que estaba haciendo en el archivo Nada más antes de hacer lo que voy a hacer Entonces voy a terminar de ver esto nada más Cierro eso Cierro eso Voy a cambiar la palabra nada más Folder por directory Y el comando para chequear logs Por ejemplo nada más voy a ponerlo de primero Y que aplica para toda la sección 2 Ok Guardo Acá Voy a hacer un eco igual Hacia data notes Mejor lo borro y lo volvemos a crear Bueno, a editar Ya está vacío Igual damos insert Y metemos el nuevo archivo con los cambios Que a veces parquee como Como espejo Es más fácil Que ponernos a editar Que sea con BIM Con Nano O con lo que tengamos Listo Y aquí lo que voy a hacer es Voy a resetear la máquina Voy a presionar el botón de reset Entonces Va a caer fullbar Y por ende va a caer A estudio Junto con Todos los nodos Que pueda tener ahí adentro Y de esa forma Vamos a comprobar Que sucede A ciencia cierta Con lo que tenemos acá En la tabla Simples Ok Voy a hacer eso Y voy a reiniciar Apenas reinicie el sistema Volvemos Con el video Bueno y ahí me da el error Que no puedo conectarme No